El presidente sudafricano Jacob Zuma anunció el miércoles su renuncia inmediata después de que su partido, el Congreso Nacional Africano, amenazara con destituirlo con una moción de censura. Zuma, debilitado por un escándalo de desvío de fondos públicos, anunció que había llegado a la decisión de dimitir a pesar de estar en desacuerdo con la dirección de la formación política. He servido al pueblo de Sudáfrica con mi mejor capacidad. Estaré por siempre agradecido que me hayan confiado el cargo más alto en el país. Pero cuando acepté el cargo, entendí y me comprometí a sujetarme a la ley suprema del país, la Constitución. La renuncia de Zuma se produce tras varias semanas de fallidas negociaciones entre el mandatario y su partido, que terminaron el martes con el pedido de que dejara el poder lo antes posible. El ANC buscaba la salida del presidente, salpicado en varios casos de corrupción, con el fin de evitar una catástrofe electoral en las elecciones generales de 2019. Desde el fin de la apartheid en 1994, el partido ha estado en el poder en Sudáfrica, pero en los últimos años ha perdido popularidad al verse involucrado en varios escándalos de corrupción mientras el país enfrenta una desaceleración económica.